David ha dicho que iba a minear Termine, ¿no? Claro, yo hago hatches, mejor. Yo me pido morirme los 20 primeros segundos de ronda. Por favor, no. Oye, tío, ya me ha estado robando el plan. ¿Quién mide 1,90? Alejo. Sí, Alejo. El Alejo me ha pegado un capón con la barbilla, tú. Más allá de eso... A partir del 1,95 empieza a ser incómodo porque... ¡Venga, dale, Sora, a ver! Pero ya no es solo eso, ya es que tienes problemas de espalda... Ah, ya no puedes. Tu cuello... El mundo está hecho para gente bajita. Está cerrado, ¿eh? Mira, baja y te puedes cargar también esto, si quieres. Y ya quitas todas las melusis y ya te... Y ya te... Te digo... Y me ha roto el drone alguien ahí. No parece que haya nadie, ¿eh, no? Muerto, muerto, muerto. Cuidado la espalda, la espalda maestro. Pues podíais plantar, ¿eh? Sí, archivo muerto. Entra corriendo... Y plantan el refuerzo. No planten la fuerza, plantan el refuerzo que tienen donde se pone. Ya está. Juegan... Voy a gritar azules si os van por detrás, ¿vale? No... ¡No! No. 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 La de campear en área abierta va de locos, abres las hatches y te quedas en área abierta campeando, y el que sube rotando nunca se espera que estés escondido, piensa que estás en el cuarto y la desbumpa. ¿No quieres un guarro, Miguel? Yo tengo ya el archivo, eh. Espera, eh, cubre que no, es que van a estar rameando fijo. No, no, no la abras, no la abras, tío. Vámonos, vaga, vámonos. No hay nadie. Los hay uno en mármol, ¿vale? Vale, yo voy para dinero. Vale, 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 vale. Muerto. Vale. Uno herido. Jager super tocado en garage. Rook garage, va a ir para la doble puerta. A tu izquierda, maestro. Que si no aguanta. Que lag. Otro más. Conector de dinero. Dinero dando la vuelta. Está encerrado, eh. Una piña es leche, una piña es leche. Y le cortas. ¡Córtale, córtale, córtale! Te ha escapado. Te piro, te piro. No, eso te ha escapado. No, mentirosos. Me cago en la mentira. ¿Y cómo sobrevives a eso, tío? Tío. Espera, dice, ¿puedes tirar un pepazo a los castles? Hay uno en... Un... Un puesto... Eh... Pues ahí. Aunque subas... Las escaleras un poco. Un poco. Jesúsito, ¿cómo está eso, chaval? Voy a colocar el drone a Sora. Eh, chicos, esto está un poco jodido, ¿eh? El otro no lo tengo, Pepo. Espera. Me morí. Hay uno al fondo del sofá. Ese, maestro. ¿Tienes alguno al sofá, Miguel? Ahí, ahí. Hay un pein en la derecha. No sé. Bueno. El otro en conector. Eh, uno por banana. Ah, no, perdón. Oscuro. Creo que le he dado. No tiene malas, maestro. Vale, he herido. Está en meeting. Maestro, está en meeting. Cerrado, aquí. De Walva lo pillas, ¿eh? Cerradísimo ahí, en cuatro. Pero mata al Inju. No, un poco más cerrado. Ya. Bueno. Para el pobre que no puede salir. Mira, pero si es la novia del Sora. No me había dado cuenta. Está ahí Ana. Hacemos la super stat de arriba con Castle, Mira y sus muertos. La novia de quién, de Sora. Te gusta tu pilín. La verdad que sí. Sí, sí. Cerramos hatches. Nada. Vale, me quedo yo abajo, ¿eh? Vale. Esa strat. Oh. Muy vieja, ¿eh? Más o menos, eh. La strat está hecha más o menos. Se puede mejorar, pero no. Falta uno en tercera planta. Dos arriba, eh, mi guard. Ah, está David. David, hay dos arriba Igual deberíamos Yo creo que me voy a bajar a apoyar el garaje Es que tenemos las hatches abiertas Me cago en la puta, tío Perdón, perdón, perdón Trampilla Hermano de maestro, qué pesado es, eh Me ha pesado que una vacanta 26 segundos Tiene este 4 Se ha tirado, se ha tirado No, no Ha ido arriba Madre mía, estoy jodido, no The next one C4 ¿Cómo? A por él ¿Cómo? Ah, Juanito ese, tú Que es el que os he dicho ¿Qué le pasa, Juanito? Está campeando una... Me da igual No me está muy raro Mira, mira, mira cómo ha dado el primer tiro de la... Ni siquiera había apuntado y ya había enviado en la cabeza Cheto, cheto Está jodiendo al Trump ya, cheto Un joder bueno Que cheto, que cheto Ya está, ya está no en su cuenta Cheto 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 ya está, joder O sea que no en su cuenta Y el tío va pegando Tiros y matando gente Vaya, vaya Sospechazo Tío, qué mala suerte Entra uno, sí, sí Pero tú por qué lo sabes todo, tío ¿Quién eres, tío? El main Me pushé a main, chico Vaya Hola Voy, voy, voy No le veo, tío No le veo ¿Dónde? Vaya, la puerta no, güey, la puerta Está afuera aún Ah, ¿fuera? Como he dicho, me he pushé Es hora, estaba en puerta doble Que me ha ayudado normal, David, tío ¿Qué más, güey? Eh, sí, 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 sí Sí, sí Me he encontrado a Pues no estoy especialmente sobrado de ammo, ¿eh? Eh, ventana, ventana, ventana Dentro, dentro Está adentro, está adentro Muerto, Juanito Plantando En el humo, plantando en el humo Está reventado, ¿eh? Dios Dios Chaval, soy Batman Pero mira cómo Lo ha matado rollando Ya está Le he hecho un jutsu, tío ¿Me la juego un poquito? No Me la juego, David Se me la juego Si sale bien, me cargo a Ivana Un Jägger por un intento de Ivana Yo lo veo bien Jägger campeón Jägger truco Claro, porque es que droneas hasta ahí, ¿no? Bonito Muerto Muerta, no más ¿Dónde te mató? La Ivana ¿Dónde te mató la Ivana? No Ivana main No, 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 de aquí Oh, Jesús Estoy más muerto Que muertini, tío Vamos, vamos Podemos hacerlo, ¿eh? Pueden hacerlo Mis chicos pueden hacerlo No puedo creer que me haya salido bien con Jägger Eso Odio a este personaje, tío Después del nerf Cuidado, trampillas Un antes ante ya Haches Tranquilos Tranquilo, Enrique Buena Ya está ¿El sedax plantando? Buena GG Mis chicos podían Ya, pues si estaba plantando No sé por qué desplantado Porque estaba en cuenca No, no, justo O sea, le queda un segundo para plantar Ah, bueno Tenía plantado en la puerta, sí o sí No sé por qué yo sí Yo sí le hago No, claro